Hola amigos, bienvenidos a JC Noticias. Ya se puede conseguir los pelos totalmente gratis de la experiencia de Libetopia. Para poder obtenerlo, deberán estar presentes en el concierto de María Carey. Una vez iniciado el concierto te darán uno de los pelos. Para el segundo y tercero deberán buscar una caja con estrellas, que te dará los dos que faltan. María Carey posteó en su Twitter acerca del concierto que estará realizando. Tenemos hasta el día 24 de diciembre para poder conseguirlo. Recuerden que los horarios de cada país no son los mismos. Tratemos de entrar al juego y verificar cuántas horas nos falta para que empiece el concierto. Les recuerdo que hoy estaré jugando la experiencia. Entonces allá nos vemos. La experiencia Roliday 2022 ha sido oficialmente lanzada. Hasta el momento no se ha visto accesorios gratis, pero podemos ir a visitarlo y averiguar de qué se trata. Quien sabe nos sorprendan con algo gratis en algún momento. Habrá que esperar. Eso fue todo amigos, hasta la próxima. Solo donaré Robux, de 5 a menos, si ya han ganado antes, pueden volver a participar, pero recuerden crearse un nuevo Game Pass de 5. Todos los días estaremos premiando al mejor comentario. Recuerden amigos, unanse a mi grupo, Team JC de Roblox.